Muy buenas tardes amigos del Pulso del Sur, es un placer, es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta tarde de viernes ya 12 de julio, fin de la semana número 28. Ya estamos en el día, en el 193, quedan nada más 172 días, un día fresco materialmente, pues anoche tuvimos una lluvia toda la noche, dicen que desde la una de la mañana, yo en realidad no la sentí, pero estamos aquí con el mismo gusto de todas las tardes. Reciban un saludo de nuestro director general, el licenciado José Juan Llamas, también un saludo del área administrativa de parte de Meli, de parte de Fernanda Llamas, en el área de los controles técnicos, el jefe en controles, Fernando Lujano, que está ahí, le mando un saludo a todos ustedes. Mire, hoy, el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en los estudios de Pulso del Sur a un gran amigo, a un gran amigo conocido, usted lo conoce muy bien, ya que es muy dinámico, ha sido político, ha estado aquí en Pulso del Sur como conductor, reportero, es taurino y últimamente luchador, nuestro amigo José Luis Guzmán. Juan Carlos, un gusto volver a platicar con usted a través de este micrófono y agradecer a toda la familia de Pulso del Sur por este espacio que nos brindan. Bien lo comentas, somos unos personajes todos dinámicos, desde el fútbol a la música, de la música a la política, de la política ahorita al deporte otra vez, ahora en la versión de este deporte espectáculo, este es como el segundo deporte nacional de este país, la lucha libre. Así es, y Pulso del Sur pues apoya al deporte, apoya al deporte en su totalidad, ya sea fútbol, básquetbol, béisbol, todo, y pues hoy nos vienes a visitar, permíteme que te hable de tú, nos vienes a visitar con este evento magnífico que traes aquí para Jalpa, ahora también promotor o empresario de este evento. Háblanos del próximo sábado 13 de julio, que se vaya a ver a cabo aquí en el municipio de Jalpa. El día de mañana, en punto de las 7 de la noche, las canchas techadas, tenemos una magna función de lucha libre, esta es mi función de aniversario, hace un año por primera vez traje lucha libre a Jalpa, Zacatecas, y hoy traemos un roster de luchadores, todos son nacionales, son luchadores nacionales, muchos de ellos apenas están comenzando sus carreras, otros de ellos ya las tienen consolidadas, y otros de ellos están súper megamente consolidados, como es en el caso de la gente que viene del Consejo Mundial de Guadalajara, que son luchadores que ustedes ven en televisión y han decidido venir a conocer Jalpa, Zacatecas, más que nada, y ver la afición que queremos fomentar, en esta parte del cañón de Juchipila. Así es, mañana, el día de mañana, 13 de julio a las 7 de la tarde, la lucha estelar, aliado de Dios, Ángelo y Dark Pinter contra Extremo, Magisterio y Reiko, esa es la lucha, pues la lucha estelar. Estos luchadores, ¿de dónde vienen, José Luis? Mira, el aliado de Dios es totalmente hidrocálido, pero él ya lucha en el Grupo Internacional Revolución, en la Arena Naucalpan, en el Estado de México. Ángelo, y Ángelo es del Consejo Mundial de Guadalajara, es de los estelarísimos, es el que está viendo ustedes en pantalla ahorita en este momento, es el campeón, y pues el que están viendo en pantalla es mi rival, es Extremo Extreme, un luchador que trabaja en lucha extrema, y pues no le tengo miedo en lo más mínimo a este señor, será muy marrullero, es de los rudos, yo también soy rudo, pero en esta ocasión voy del lado del bando de los técnicos, pues estoy apoyándolos a los técnicos, que es Ángelo, Dark Finder, Dark Finder es de los estelarísimos de AAA, la gente que ve la AAA, el talento hidrocálido está sobresaliendo mucho, y tiene muchas puertas, por ejemplo, como es el Arcángel Divino, como lo es el Último Maldito, como lo es el mismo Aliado de Dios, como lo es Extreme X, Príncipe Ser, luchadores que ya han venido aquí a Jalpa, que en esta ocasión no se pudieron contactar, y por medio de este, pues quiero, aprovechando el medio, perdón, quiero agradecer a mi maestro, el Indio Yori, que es el que me está entrenando a mí para esta pelea, para el día de mañana, la gente que estás viendo en pantalla, son los luchadores del Consejo Mundial de Guadalajara, son luchadores mega, súper profesionales, yo platiqué con ellos hace como dos meses de esto, y estaban contentísimos, y me dijeron, cuando lleguemos de Japón, queremos ir a Jalpa Zacatecas, llévanos a Jalpa Zacatecas, porque queremos conocer a tu gente, nos platicas, que es una afición muy bonita, y queremos conocerla, entonces, ellos vienen, si ves la calidad de fotos, pues es en la Arena México, en la Arena Coliseo de Guadalajara, las imágenes donde están tomadas, y es parte, mira, vamos a platicar el roster de luchadores, que vamos a tener el día de mañana, el día de mañana, viene en la Copa Cascán Junior, que es donde vamos a meter a los niños luchadores de Tabasco, son Alas de Ángel, Kim Black, Kim Tauro, Destello, Ketsune, Destructor, Godzilla, Caballerito de la Muerte, y viene de Aguascalientes, el hijo del extreme, nueve niños, arriba del rim, un solo ganador, ser el jefe cascano, la Copa Junior, va a estar interesante, son niños entre 10 y 12 años de edad, que ya dominan, el arte, de la lucha libre, la segunda lucha, va Prisionero Junior, con Lexus, contra Triple Seven, y Fossil, son luchas de relevos, increíbles, es un rudo, un técnico, un rudo y un técnico, para la gente que lo mencione más, pues Lexus, es de Tabasco Zacatecas, y Triple Seven, son de Tabasco Zacatecas, entonces ellos están representando, a la lucha libre de Jalpa, que ahorita, pues en este caso, todavía no tenemos la escuelita, que estamos trabajando en eso, en contra de la escuela, de la escuela del CECAD y de Aguascalientes, que es el Prisionero Junior y Fossil, en la tercera lucha, es una lucha, algo así, entretenida también para los niños, es un adulto y un mini, es el Catrí y Pentagoncito, el original de Triple A, Dark Crocs, que este muchacho, es originario de aquí de Zacatecas, es de, por este lado de Pinos, Villa García, Villa González, es por ahí, viene de una gira por Guatemala, Salvador y Panamá, chavo 17, 18 años, con mucha fuerza, viene empujando fuerte, y él se hace acompañar por Angelito Azul, uno de los del Consejo, no, del Grupo Internacional Revolución, en la lucha especial, va a ser una lucha femenil, es Suxilov, no sé si se vio ahorita en pantalla, que empieza el roster, para mostrárselas, contra Lady Kiss, que es una muchachita también, que viene pisando fuerte, en lucha libre femenil, las dos son de lucha libre femenil, y viene una luchadora sorpresa, para ellas, viene una luchadora del Consejo Mundial, de Guadalajara, quiero dejarlo así, en sorpresa, porque cuando la vean arriba del ring, los que conocen de lucha, se van a quedar totalmente, extasiados, luego viene la Copa Cascán, de los Adultos, más de 10 luchadores, arriba del ring, por el honor de ser, el gran Tlatuani, de esta copa, por mencionarte, algunos de los luchadores, que van a venir, Bestia del Ring, Dimo, Reptil, Marvel, Extreme, viene, uno de los luchas solos, Dainacus, y tenemos también, la intervención, de un luchador sorpresa, para, para esta ocasión, y en la lucha estelar, viene, aliado de Dios, Ángelo, el hermano de Ángelo, y Discovery, en contra de Magisterio, Reiko, Extreme X, y Dark Fighter, y en la esquina de los técnicos, va tu servidor. Bueno, pues, a lo que estamos viendo, luchadores de, de, de primer nivel, que han luchado, en otros países, nos estás informando, y en las fotografías, fotografías, sí se ve que, pues bueno, es un, un nivel que traen, de bastante muy bueno, pero, lo que me llama la atención, José Luis, ¿hay escuela, de lucha libre, en Tabasco, Zacatecas? Así es, se llama Gimnasio Juniors, este, está, eh, muy bien dirigida, por el joven, Edgar Hernández Ruiz, ya tiene la escuelita, ya tiene, sus dos, tres años, trabajando, tiene un, un nivel de lucha libre, muy impresionante, los niños, ya han trabajado, aquí en Calpa, han vendido dos veces, y la gente, se ha llevado, buen sabor, buen sabor de boca, de hecho, hay una niña, que se llama Medusa, que está en el roster, de, de con ellos, impresionante, la niña, tiene nueve años, este, muy por encima, de, de muchos de sus compañeritos, que, con los que está trabajando, y ahí va, Tabasco, te está haciendo escuela, junto con, pues con las luchas asociadas, ¿no? Que es, más que nada, antes de subirlos, y ponerles una máscara a los niños, que sepan, lo que es el arte, de la lucha olímpica, y de la lucha grecorromana, ¿no? Que son las bases, y también se les exige un poquito de, de nivel académico, para que no descuiden sus estudios, fomentarles que, que tengan su, por el amor a la, a la escuela, más que por, por la lucha libre, la lucha libre, es un deporte, que nace en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, pero que a México, le hizo muy suya, muy propia, yo pienso que aparte del, del fútbol, la lucha libre, es impresionante, las, las más, hace rato, fuera de micrófono, nos hablábamos, de un perro guayo, de un fishman, de un gallo tapado, de un satánico, el cobarde, luchadores, que son de la época de oro y plata, de la lucha libre, por mencionar, el señor perro guayo, para mí, para mí, para mí, el mejor de la historia, de la lucha libre, para mí, en mi gusto personal, hay, hay el gusto, se divide en muchos, nos dicen que el santo, Blue Demon, a mí, a mí, el perro guayo, es el único, que se hizo en las arenas, y no en las películas, como otros luchadores, y aparte, pues, a Catecano, más que nada. Sí, porque a nosotros nos tocó, bueno, yo hablo de mi edad, nos tocó ver, ah, mira, él es ángelo, el que está ahí, en la fotografía, ¿me decías? Sí, nos tocó ver, a luchar aquí en Jalpa, un, pues, una clase de, de primeras figuras, en aquel tiempo, que estaban iniciando, en Guadalajara, Jalisco, de luchadores, como el perro guayo, el satánico, que ahorita, son los figurones, en la lucha libre, a nivel, a nivel mundial, y, lo que vemos, que también, esas personas, que vienen, los luchadores, que vienen, pues, traen buen nivel, y aparte, lo que es muy importante, que tú dices, la lucha, la escuela de Tabasco, está iniciando, con, con la lucha olímpica, que son las bases, para la lucha libre, la lucha grecorromana, que no nada más, la gente dice, no, van a hacer un shock, van a pegarse, dicen que se pegan, pero, atrás de esto, hay una preparación, de años, a mí me tocó ver, me tocó ver, aquí, este, al prejuicio, pero voy a hacer un paréntesis, esta muchacha, que estamos viendo en pantalla, ella se llama, Suxilop, ella, es originaria de Zacatecas, también, es de Tabasco, él es, Edgar de Tabasco, él es, Lexus, y, está poniendo nombre, en alto de, de la región, y de, y de su municipio, Suxilop, viene de una gira, por, por, por Estados Unidos, de lucha libre femenil, y creo que, apenas está empezando su gira, aquí en el país, entonces, es un honor, tenerla, también aquí en Jalpa. Sí, cómo no, bueno, pues, este, invitar a la gente, para el día de mañana, una lucha, de mucho nivel, ya nos dijo José Luis, el nivel que traen, estos luchadores, y más que nada, mire, este, la atención, la que nos llama la atención, la escuela, que está en Tabasco, Zacatecas, que muchos, pues, no sabíamos que existía esta escuela, y si usted, tiene a su niño, usted, que le gusta la lucha libre, arrímese a Tabasco, para, para este, para que le dé más información, por ahí en la lucha, José Luis, algo más, o tenemos algo, algo para, la gente que nos está viendo, algunos pases de cortesía, o, si, vamos a hacer unos pases, que te parece, vamos a regalar, cuatro pases, este, la mecánica, va a estar bien fácil, este, lo bueno, los que no saben, es que yo tengo un problema, con, con el señor Extreme, este, eso es lo de menos, vamos a manejarlo, así bien fácil, un boleto, es para la persona, que diga, eh, el perro guayo, de donde se originó, es originario, sabemos que es de Nochislán, pero que me digan exactamente, el pueblito de Nochislán, donde, donde él es originario, esa es una pregunta, la segunda pregunta, que vamos a hacer, este, que me mencionen, uno, de los nombres, de los niños, luchadores de Tabasco, acaba de mencionar, tres, la, la, la pregunta número tres, está bien fácil, la voy a poner bien fácil, este, con quien el perro guayo, tuvo su mejor, la, la mejor lucha, de toda su historia, está, está regaladísima, para los que son aficionados, a la lucha libre, y por último, y por último, la, la, la última, pregunta, que le vamos a hacer, a la gente, este, que me mencionen, que me mencionen, dos, de los luchadores, que van a estar en la copa, de los, de los grandes, mira, estamos viendo fotos, de los chavos, y, pues aprovechando el micrófono, que tengo aquí, en televisión, y aprovechando la cámara, extreme, hace un año, dijiste, que viniste, y les aventaste tortillas, a la gente, que hoy se traigan, su guacamole, y sus frijoles, porque, hoy vuelves a traer tortillas, yo te voy a decir una cosa, extreme, vas a venir a Jalpa, y te vas a topar, con una persona, totalmente diferente, que soy yo, tú vuelves a ofender, a mis paisanos, arriba del rim, yo estoy aquí, para romperte, todo lo que se llama, cara, así que, te estás encontrando, con el vero papito, de la lucha libre, y no vengo solo, prepárate, porque en esta ocasión, vas a probar, lo que es saber, lo que es un jalpense, mi hermano, ese es lo que, el mensaje, que le mando a este señor, porque se ha dedicado, a insultarme, en redes sociales, que la gente, somos tragaguamaras, como en Pitaya, digo, eso no me ofende a mí, pero, tenemos un año peleando, y en un año, no me ha ganado, ni una lucha, hemos ido a, a pabellón, ahí mismo en Aguascalientes, aquí en Jalpa, y en todo un año, no me ha ganado el señor, y hoy lo reto, porque en esta ocasión, va a ser alguien diferente, y si se quiere, que nos juguemos las máscaras, las máscaras, perdón, las cabelleras, el día de mañana, con todo el gusto del mundo, si yo llego a perder, pongo el nombre, muy en alto, de mi Jalpa Zacatecas, el día de mañana, vamos a ver, estas cortesías, mira, estos son unos regalitos, que me hicieron unos amigos, de, de la lucha libre, esta es la máscara de Crazy Boy, ah, no se ve porque es verde, el fondo, no se ve muy bien, pero es la, la máscara de Crazy Boy, y esta es la, de mi compadre, Dainacus, que este es uno de los luchadores, que se va a presentar, y, o no sé, que, a esperar la gente que vaya, tenemos, planeado cobrar, 120 primera fila, 100 segunda y tercera fila, no va a haber primera fila, se va a hacer una sola entrada en general, de 60 pesos, y los niños, 20 pesos, para que todo el mundo vaya, para que todo el mundo se divierte, y que me vayan a apoyar, Juan Carlos, porque, el día de mañana, yo voy a estar arriba del ring, defendiendo el honor de mis paisanos, pues bueno, ahí está, ahí está el reto, el reto que, que contesta, nuestro amigo José Luis, para este luchador, esperando que, pues, vamos a ver un buen espectáculo, y hacerle la invitación a usted, para que, vaya, es un espectáculo que, en verdad, tiene, tiene mucho, de vista, y aparte, que tenemos tiempo, que no se ve una lucha, como esta, aquí, en el municipio de Jalpa, nada más, estoy checando, si hay algún comentario, en las redes sociales, de parte de la gente, para hacerlo llegar, ya para despedirnos, nada más, si, puedo decir, una, una cosita más, si, si, este, quiero agradecer a, a las autoridades locales, por, facilitar, el espacio, de las canchas techadas, para hacer la, la función, el día de mañana, que bueno, que, nos están apoyando, y así sea, porque ha pasado, en otras ocasiones, con otros presidentes municipales, que, vienen empresarios de fuera, con gente de fuera, y les dan los permisos, las facilidades, todo, y se llevan el dinero, y el dinero no circula aquí, y en esta ocasión, pues es, una persona local, o sea, un jalpense, que le va a dar trabajo a jalpenses, este, de manera directa, de manera indirecta, se va a hacer un movimiento, el día de mañana, y esperemos que, el, el alcalde actual, pues siga en esa tónica, ¿no?, apoyándonos, para poder, realizar este tipo de eventos, y primeramente, Dios, a, a finales de, de agosto, arrancar con la, con la escuela de lucha, olímpica, y el corromán, aquí en el municipio de Jalpa, para, sacar las futuras estrellas, a lo mejor, el que, la persona que está viendo el programa, puede ser, el próximo ídolo de la triple A, como carístico, o místico, puede ser, la niña, puede ser la próxima, Fabia Pache, la próxima, Lady Shiny, ¿no?, de, de, todo este roster tan grande, y, y la verdad, por eso dicen que la lucha libre mexicana, es la mejor del mundo, ¿no?, porque, atrae bastantes masas, muchas gracias, yo me despido, gracias Juan Carlos, por, por la entrevista. Al contrario, este, nada más para la mecánica, de los boletos, que te llamen a ti, o, aquí, aquí contigo, al pulso del sur, no, aquí que contesten a través del chat, o que te manden un mensaje, ah, el whatsapp, el whatsapp, si, tenemos el whatsapp, que es el 463 953 73 36, se lo repito, 463 953 73 36, a ver si no me equivoco, es, de donde es realmente original, el perro aguayo, con quien peleó el perro aguayo, cual fue la otra que dije, el nombre de los, del chavito, de los chavitos, dos de los chavitos, de la copa Cascán Junior, y dos de los, que van en la copa de adultos, ok, de parte de, Jorge Valdivia dice, saludos a mi amigo, José Luis Guzmán Hernández, también Manuel Reyes dice, que bravo anda, anda el tuerca, tuercas, bueno, ese es su nombre, como se conoce, si, fue mundialmente famoso, el magnate de la lucha libre, famoso tuercas, bueno, José Luis, esta es tu casa, no, gracias, y esperemos mañana estar en el evento, para, tomar algunas fotos, y, demostrarle a la gente, la clase de, de espectáculo, que viene el día de mañana, son, son, son bastantes luchas, las que vamos a presentar, el día de mañana, se van a llevar, se van a quedar con, con un buen sabor de boca, un buen sabor de boca, este, hemos estado anunciando, toda la semana, y, pues me despido, y agradecer al licenciado, José Juan Llamas, a ti Juan Carlos, a todo el equipo de producción, y nos vemos el día de mañana. Bueno, muchas gracias, este José Luis, por la, por la visita, gracias por, por tu espacio, yo me despido, un ratito más, ya estaremos con el noticiero, a través de, de, de esta misma, regresamos, unos momentos más, muchas gracias.